La Galería Tate Modern de Londres presenta la exposición La Forma de la Luz, que explora más de 100 años de fotografía abstracta a través de 350 trabajos de más de 100 artistas. El curador de la muestra, Simon Baker, explicó que la retrospectiva busca encontrar la asociación entre fotografía y arte. Entre los artistas de esta exposición figura el mexicano Manuel Álvarez Bravo con la fotografía Juegos de Papel de 1926. En la muestra no podía faltar el estadounidense Man Ray con siete fotografías que fueron parte de la exposición El sentido de la abstracción en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1960. Por primera vez en 58 años se presentan estas fotos que tomó con una cámara Polaroid. Una sala presenta a Brassai, fotógrafo francés húngaro que experimentó con el cuerpo humano distorsionado. Un cuadro de Joan Miró de 1927 cuelga de una pared como ejemplo de cómo la pintura inspiró a muchos fotógrafos. Un cuadro de Jackson Pollock de 1948 inspiró a fotógrafos que crearon imágenes que asemejan pinturas salpicadas. La retrospectiva muestra que la fotografía abstracta se extendió a Japón, Europa, Estados Unidos y América Latina. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.